Y mi sueño se termina y grita la soledad ¿A dónde vas cuando el amor, cuando el amor es débil y no sabe amar? No termina el dolor cuando asoma el día Genia ¿Y vos? Genia ¿Qué es? Una, dos estrofas Pero no se van, ¿eh? Porque se quedan No saben dónde están ustedes Es un placer Lo que quieras Bueno Un mal sueño, no sé cómo llegué acá Y aunque cueste, voy a encarar el final Ay, no te quiero mirar De lo que ha quedado atrás, algo siempre quedará Todo vuelve Estás muy sensible No me da miedo ¿Por qué llora? Ay, me encanta Ay, cómo las quiero Es que son muchas Me quiero sentar acá con ustedes Acá, acá, acá Ay, pará, pará Que me morí de amor con estas dos locas Ay, yo soy igual a usted Me ríe Sí, sí, sí Qué lindo ¿Por qué te emocionaste? Es que es un tema Es un tema muy fuerte 22 años de trabajar juntas De pelearla De vernos caer Yo se la lloro en algo Levantarnos, viste Una ha hecho un trapito La otra la levanta Cuando la otra hace ese trapito La levanta la otra Y estamos así las dos ayudándonos Y somos prácticamente hermanas El destino Dios nos eligió Nos puso juntas Y hoy estamos juntas de nuevo Y queremos que nuestras hermanas vuelvan Eso Qué lindo Un aplauso Estas dos bandanas Que valen oro Vamos a un corte Se reponen un poquito de agua Ay, Dios Dale, dale Y cantamos un poco más Sí, por supuesto